de la segunda del programa mil metros la distancia inmediatamente Solid Rock por el medio busca la punta a su costado se ubica en el segundo lugar Che Pirata que iguala y cerca a Bélgica en el grupo King Style por la baranda escocesa ha recorrido así los primeros 400 metros con Che Pirata por fuera con ligera ventaja insiste Solid Rock por dentro faltando exactamente la ventaja nuevamente 500 para la meta nuevamente Solid Rock se hizo de la punta segunda Che Pirata en el tercer puesto quedó Kimaya cuarta Bélgica en el quinto lugar King Style último 250 Solid Rock ha sacado cuerpo y medio segunda Che Pirata tercera Kimaya cuarta Bélgica faltan 120 Solid Rock marcha en la punta Solid Rock cuerpo y medio Che Pirata en el segundo lugar van llegando a la meta primero Solid Rock segunda Che Pirata tercera Kimaya el cuarto lugar para Bélgica luego King Style más atrás escocesa Lady Chania gana la segunda carrera del programa el número 4 Solid Rock con Anthony Villar holda el número 4 5 también vemos en en ten EPA